Fue aprobada por el Senado la iniciativa que brinda transparencia en la información sobre el conflicto de intereses de los congresistas al momento de votar un proyecto. Como una medida de lucha contra la corrupción, todos los congresistas deberán declarar los conflictos de intereses al momento de tomar posesión como senador o representante a la Cámara. So pena de estar en curso de investigaciones que conlleven a la pérdida de la investidura. La modificación a la ley quinta que sustentó el senador Honorio Enríquez, de manera que ha sido aprobado con la mayoría suficiente, presidente. El viceministro del Interior aseguró que con esta norma se le da garantía y transparencia a la hora de debatir un proyecto de ley y también a la hora de declararse impedido por conflicto de intereses. Establece que debe ser segundo grado por un tema de transparencia y de conocimiento del congresista. No podemos pedirle que conozca que está haciendo toda su parentela, sino que se reduce con unas sanciones muy drásticas y obligando a que se diga cuáles son los conflictos de interés de ese segundo grado de su parentela. Otros sectores de oposición aseguraron que la aprobación de esta norma no garantiza que se genere transparencia. He dicho, es una mala noticia y es un retroceso en la batalla y en la lucha contra la corrupción en el país. El proyecto ahora pasará a sanción presidencial para convertirse en ley de la República.